Tengo versos que no te canté, de cuentos que no acaban, sueño con poder retroceder Se queda corta la palabra querer, si se trata de usted Quiero que me digas por qué te marchaste, yeah De alguna manera no pude ganarte, yeah Quiero que me digas por qué te marchaste, yeah Y es que duele tanto tener que olvidarlo, yeah Yo sé que el tiempo ya pasó, que tú y yo fuimos, no somos, que te falla y no sé cómo, pero Bebé, lo que siento por ti ya es adicción, no te olvido Díselo Tú quieres que me vada pero no sé cómo, última llamada pa' salir del lodo Mami, no sé qué me depara, saco la cabeza pero no veo nada, yeah Sin ti se nubla, todo se queda oscuro Quemo la fama, la choza más cara, por verle la cara en mi cama Todo me sobra, sin ti, nada me faltaba contigo, amor Tengo mil recuerdos que no quiero tirar Todo me sobra, sin ti, nada me faltaba contigo, amor Yeah Tengo versos que no te canté, de cuentos que no acaban, sueño con poder retroceder Yo que hice tanto por quererte, tanto por amarte y nada Quiero que me digas por qué te marchaste, yeah De alguna manera no pude ganarte, yeah Yo solo quiero que me digas por qué te marchaste, yeah Y es que duele tanto, tener que olvidarlo, yeah He vuelto a tener otra vez el mismo sueño de perderte y no Yeah No ha sido real, pero debo cuidarte y no debo fallar He vuelto a tener otra vez el mismo sueño de perderte y no quiero No ha sido real, pero debo cuidarte y no debo fallar Quiero que me digas por qué te marchaste, yeah De alguna manera no pude ganarte, yeah Quiero que me digas por qué te marchaste, yeah